que es el chofer de esta unidad, la número 53 de la línea 513, que fue el que tuvo que tomar esa decisión en caliente y dijo, bueno, cambiamos el recorrido y nos vamos al hospital. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se vivió ese momento? En principio, ¿cómo detectaron que la mujer se había descompensado? ¿Y de qué forma se tomó la decisión de ir directo al hospital? Y bueno, veníamos en la vuelta normal de todos los mediodías. Además, en eso una señora me comunica que a la chica esta le faltaba el aire, se la habían dormido las manos y demás. Estábamos a tres, cuatro cuadras del hospital y bueno, uno por instinto actúa lo más humano posible. Así que ahí nomás les vio el recorrido y la llevé hasta la guardia, a esta chica. ¿Cómo fue la llegada a la guardia? Fuiste vos, vos la acompañaste al lugar, te vemos en imágenes también que nos llegaron. Obviamente te filmaron muchos, ¿por qué? Muchos te aplaudían por este gran gesto, Rodrigo. Sí, sí, en eso había un compañero de otra empresa que a la pena llegar, se bajó corriendo, avisó a la guardia y bueno, yo ayudé a bajar a la chica y en eso vinieron a buscar la ensilla de rueda, además, a la guardia. ¿Es la primera vez que te toca pasar algo así? Sí, sí, en estas situaciones sí. ¿Y alguna vez se te cruzó por la cabeza que esto podía pasar, que tendrías que haber actuado de esta manera? He escuchado de compañeros y demás que le han pasado, pero obviamente que uno en este momento no sabe para dónde recurrir, pero bueno, lo más correcto es que uno la lleve a atender, ¿no? Según la información que nos llega desde el Hospital Municipal, esta mujer afortunadamente no tendría nada grave, habría sido solo un susto, un fuerte dolor de pecho. ¿Qué síntomas, o por lo menos qué evidenciaba en el momento en que definen dirigirse directamente hacia la guardia del Hospital Municipal? Sí, a esta chica se notaba que le faltaba mucho aire, le dolía la boca del estómago, tenía las manos dormidas, entonces ya parecía algo más grave ya, no tan solo una, o un bajón de presión o el que suele pasar también. Entonces en ese momento no dudé y la llevé hasta la guardia. ¿Era una pasajera que tomaba habitualmente esa línea? ¿La conocías vos del trabajo? Sí, 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 es pasajera frecuente ahí y bueno, ya la conocía de vista, digamos. ¿Tuviste contacto con la hija? No, 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 yo todo lo que me enteré por medios de Facebook y demás que decían que estaba todo bien, que no era nada grave y bueno, no tuve contacto yo con la hija de la chica. Rodrigo, dos cosas, ¿cuál fue la reacción? Que lo decíamos recién, ¿cómo lo tomaste? La reacción de los pasajeros y por otra parte, la reacción de tus propios compañeros. No, no, me felicitaban, bueno, la gente me aplaudió, pero bueno, pienso que cualquiera hubiera actuado de esa misma manera, ¿no? Bien, te agradecemos muchísimo, Rodrigo, este contacto, ¿eh? No, 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 no.